Gracias, presidente y colegas. Yo, antes que nada, entiendo la utilidad pública de este proyecto y entiendo que es algo que se tiene que hacer. Ahora, tengo una seria duda y un serio problema con el proyecto porque no veo el título. Y el colega preopinante nos dijo que de estas tierras se apropió este club. Entonces, si de las tierras se apropió un club, quiere decir que hay un origen ilegítimo. Por lo menos estas son tierras mal habidas. Si no está el título, yo no digo que no esté el título, yo digo que no veo el título en el legajo. Por lo menos en mi legajo no consta que exista un título. Y para que haya una expropiación se requiere que alguien exhiba un título. Nosotros no podemos expropiar tierras si no tenemos la certeza de que existen derechos sobre esa tierra. Y tampoco, y esto ya es un poco más complejo, tampoco deberíamos expropiar tierras que tienen un origen espúreo. Bueno, finalmente, ¿cuál es el sentido? La gente se apropia de bienes del Estado, del patrimonio del Estado y encima hay que indemnizarles. Y encima hay que indemnizarles a precio de mercado. Yo creo, presidente, que más allá de... En primer lugar, me gustaría saber si existe un título que nos exhiban, si este club tiene un título que nos exiga. Yo, sinceramente, hablando en estas condiciones, a pesar de que simpatizo con el proyecto, conozco también la zona, conozco esa playa, conozco el lugar y entiendo que necesitamos apoyar a esta comunidad. Ahora, no podemos hacer una expropiación si no hay un título y no deberíamos hacer una expropiación si no tenemos la certeza de que el origen de esta ocupación es un origen legítimo. De otra manera, vamos a estar promoviendo estas ocupaciones sobre el patrimonio de bienes que son del patrimonio público. Y cuando hablo del patrimonio estatal, no estoy hablando en términos abstractos del ministerio tal o de la institución tal, estoy hablando del patrimonio de todos los paraguayos. Demasiado se ha abusado del patrimonio público. Plazas ocupadas, calles ocupadas, playas ocupadas. O sea, el Congreso tiene que empezar a poner límites. Y si no existe un título, por supuesto, legalmente no podemos expropiar. Y si las tierras son tierras malhabidas, es decir, que vienen de una ocupación o invasión, o como le quieran llamar, entonces se tienen que recuperar esas tierras. Y no corresponde que nosotros paguemos indemnización en ese procedimiento. Al contrario, que la Procuraduría haga su trabajo, que recupere esas tierras y que le devuelva esas tierras a los pobladores, es decir, a la comunidad de Corate. Así que, en estas condiciones, presidente, y lastimosamente estamos ya sobre la hora, pero en estas condiciones yo por lo menos no voy a votar este proyecto. Gracias. Gracias. Gracias.